Saludos a todos, soy la profesora María Cárdenas de Rolón y vamos a estar discutiendo lo que es el examen del ojo. Exploración física del ojo, pues como le había dicho que ella se encarga de evaluar la visión y el estado de salud en general de los ojos con el fin de nosotros buscar aquellos hallazgos de enfermedades o manifestaciones oculares que pueden surgir. Nosotros necesitamos unos equipos especiales para poder explorar el examen físico. del ojo y necesitamos una escala de Snellen o también necesitamos una linterna de bolsillo, un trozo de algodón, necesitamos portamoscopio y oclusor ocular, gasa o cartulina bastante opaca. Lo primero que debemos de indicarle al paciente que se mantenga una distancia de 20 pies de largo de escala de donde se presenta la tabla de otro tipo Snellen. Cuando buscamos aquella agudeza visual tanto externo, pues debemos buscar aquella exploración sistemática y buscamos aquellas áreas que son anejos oculares, como por ejemplo podemos ver las impresiones de las cejas comprobando su tamaño, su extensión, su textura del pelo. Tenemos también que buscar el tejido circundante, cuál es la profundidad, cuál está progresivo y si existe algún tipo de edema debajo de la órbita. Aquí vemos, ¿verdad? Seguimos en el área de los párpados, podemos pedir a nuestro paciente que cierre los ojos sin tener que apretar y verificamos si existen algunas fasciculaciones o algún tipo de temblor parpadeable. Vemos si tiene nódulos, podemos verla, empujar hacia la órbita sin molestia. Si el paciente recibe dolor a la palpación, cuando lo tocamos, pues ya sabemos que puede ser un esclerisis o celulitis orbitaria o puede existir algún tipo de trombosis en el seno cavernoso. Si está muy duro y doloroso, pues podemos detectar que puede ser algún tipo de glaucoma o un tumor retrovascular. En esos hallazgos podemos encontrar conutivitis. En ellas suelen tener este como un líquido transparente, puede existir algún tipo de cuerpo extraño, puede contener algún tipo de córnea o un nervio trigémino. Podemos encontrar también esto por estesia, por algún tipo de infección, por herpes simples. Puede existir algún tipo de hallazgo, anomalías populares como miotosis, glaucomas. También tenemos hemidriasis, glaucoma aguda, tenemos la falta de respuesta, degeneración retiniana, destrucción de nervio óptico, tenemos lesión de fibra deferente, puede existir también algún tipo de pupila de agril, es una pupila miótica de forma irregular. No contrae la luz, pero sí la convergencia. Puede contener algún tipo de neurofisis o algún tipo de lesiones de mencéfalo u pilas aferentes. En esta parte de aquí, pues, le coloqué algún tipo de ilustración, en donde en la primera aparece unilateral, en donde, pues, es algo conjetiva, se destruye, tiene una destrucción unilateral por ser de tamaño anormal. También tenemos en la segunda, iritis, que es algún tipo de uveitis aguda, unilateral, con contracción asociada al dolor y enrojecimiento ocular. Tenemos en la tercera, que es algún tipo de lesión nervio, motor, tiene algún tipo de pupila dilatada y fija, el ojo está desviado hacia afuera y abajo en forma de tosis. Entonces, tenemos la última, que es la pupila de Adi, en donde, pues, las pupilas tónicas responden lentamente o nada a la luz por esfínter pupilar o difusión ciliar por y por flesias tendidosas, o sea que la persona, pues, entre paréntesis, pues, padece de algún tipo de diabetes neuropática o alcoholismo. Y aquí, por último, pues, tenemos la referencia. Gracias.